¡Estamos live! Gracias Leslie por aceptar nuestra invitación Vamos a ver si por fin se escucha Queremos disculparnos con nuestros lovers por la tardanza Hemos tenido problemas técnicos Aquí está un router que no quiso funcionar hoy Así que ni modo, bregamos con lo que hay Sí, sí, el celular siempre funciona Please, a los que se están conectando Vamos a ver poco a poco Nos dejan saber si se escucha bien Si nos ven bien Vamos a esperar poco a poco Déjame invitar aquí ¡Hola! A ver si comienzan los muchachos a conectarse Ok A los que no conocen a Leslie Leslie tiene una comunidad Ya hace dos años Me dijiste Dos años Bien bonita Se llama Que Mamey Como si comer bien fuera un mamey Así Justo así, facilito Sí Hoy es la primera vez que la conozco personalmente Pero como ustedes Ahí hay alguien que se conectó Ok Como ustedes la ven y la escuchan Así mismo ella es en persona Un amor súper adorable Desde que yo empecé a seguirla Yo decía Yo tengo que conocer a esta muchacha Porque te hace todo como tan simple El estilo de vida saludable Así que de eso vamos a hablar un poquito Para los que se conectan por primera vez Entonces este tipo de entrevistas La hacemos para empoderarnos Aprender, educarnos Sobre la salud Que tener un estilo de vida saludable Y empoderarnos Es una cosa sencilla Que se lleva todos los días Pasa a paso La doctora Leslie Vega Es doctora en medicina Y también es portavoz De su plataforma digital Que se llama Que Mamey Y vamos a estar hablando de todo eso De salud, de bienestar, de cómo empoderarnos De cómo seguir un estilo de vida saludable Vamos a empezar por lo primero Leslie la persona La salud siempre fue un tema en tu vida Siempre dijiste Este es mi camino Desde pequeñita Mi mamá, recuerdo que hace poquito Hablaba con mi mamá Y mi mamá me decía Es que tú desde pequeñita dijiste Que querías ser doctora Y la razón Ahora es que viene a cobrar sentido completamente Antes era porque Me encantaba la biología Me encantaba la química Me encantaba la química Encontraba fascinante la anatomía humana Ahí, a esa fuerte edad Entendí de que nuestro cuerpo es La máxima expresión de la naturaleza Que bello, si Pero ya, luego, cuando comienzo la práctica en medicina Y cuando me encuentro en este punto En que Mamey Todo me cobra sentido Y entiendo que es Sencillamente ser la voz Ser el instrumento para lograr Sí, para lograr que las personas puedan adquirir salud Y revertir sus condiciones de salud Mediante propiamente, verdad, la alimentación centrada en plantas Es que, tú lo que llevas es ese mensaje de alimentación centrada en plantas Y practicas la medicina integrativa como tal O como, vamos a ver, como surge primero Lesslie la doctora ¿Estudiaste medicina y ya tú siempre sabías que tú querías hacer esta integración o no? Sí, no, sencillamente yo dije quiero ser doctora porque en mi mente siempre estaba la idea de quiero servir y quiero ayudar Ajá, sin embargo, bueno, todo cambió en el transcurso ya luego cuando fui diagnosticada con una condición de salud Sí, déjame, vamos a acercar esto un poquito para que lo escuchen Ahí, ahora, vamos a ver Lesslie, tú comienzas en este video un poquito más holístico porque eres diagnosticada con una condición Vamos a explicarle a nuestra gente qué condición y cómo pasó todo eso Sí, desde nena comencé a presentar unas alteraciones en mi sistema reproductivo Ya luego, entrando en la adolescencia, me diagnostican lo que se conoce como endometriosis A partir de ese momento, sí, los síntomas horrorosos, mucha molestia Y con el tratamiento en el que fui sometida, como quiera, estaba presentando molestias y se me caía el cabello, la piel muy reseca Era todo, pues, efectos adversos propios de la medicación Ah, de la medicación también Y sentía que no había una mejoría Al contrario, iba avanzando y se iba exacerbando la molestia Fui sometida a una cirugía, la cirugía, pues, aparentemente me funcionó poquito Luego, nuevamente, volvieron a tratarme con hormonas Y esto es bien joven porque tú eres bien nena Desde bien jovencita bajo tratamiento hormonal Hola, hola, vamos a decir aquí, nos escuchan bien Johanna, gracias por conectarte, Valerie están ahí Y Nagasota es mi mamá Así que un besito, ahorita celebramos Este, yo, yo puedo reconocer mucho tu caso, como se replica tanto en tantas jóvenes Yo siendo una mamá de una jovencita, esos dolores, esas molestias, la inflamación Entonces, no encontrabas el tratamiento ¿Qué te hace entonces buscar un poquito más? La desesperación, el no encontrar como una solución a mi condición, a los síntomas que estaba presentando Dije, no, tengo que irme por alguna otra vía Y es cuando visito un naturópata, un médico especialista en medicina natural Y él es quien me introduce a la alimentación basada en plantas Y ya tú estabas estudiando medicina Ya yo había terminado la carrera, ya estaba graduada de la carrera Qué conciencia, verdad, abierta a otras oportunidades, qué bonito Ajá, hace casi justo 5 años atrás Wow, él me dice, yo no puedo eliminarte el tratamiento actual, no soy tu médico Pero yo te puedo dirigir en una alimentación centrada en plantas Libre de toda proteína animal Porque lo que está exacerbando tu condición Es precisamente las hormonas de origen animal Por ese desbalance que estás presentando hormonal en tu cuerpo Así que, tomé la decisión de intentarlo Y ya 6 meses de comenzar en este estilo de alimentación Se fue el dolor Se fue el dolor Completamente, los síntomas desaparecieron Y no solo eso, las pruebas de sangre así lo confirmaron Entonces yo dije, no, de aquí soy, no hay razón para volver atrás Y ahí te has puesto una portavoz de este estilo de vida De ahí Qué haces a través de Kemamey, me imagino que así es que surge entonces De ahí nace Kemamey, de esa experiencia Que me encanta el nombre, Kemamey Kemamey inicialmente, bueno, yo no quería que la gente supiera quién estaba detrás de Kemamey Es la razón por la que todavía solamente enseño mis manos en los videos Porque la idea era, bueno, solamente quiero enseñar a confeccionar platos Centrados, verdad, en plantas, frutas, vegetales, nueces, semillas Con el propósito de que las personas Compartir Claro, y puedan inspirarse también y puedan animarse a intentar este tipo de alimentación Pero luego me comienzan a invitar a eventos y conferencias Y me comienzan a presentar como la doctora Leslie Vega de Kemamey Así que yo dije, rayos La vida se encarga Ya no hay forma de estar en el anonimato Y Kemamey entonces se convierte en la plataforma de educación de la doctora Leslie Vega Pero permanece el nombre de Kemamey Porque, pues lo que enseño es Es que me encanta Es que me encanta Es tan, wow, Johanna Si tienen preguntas a la orden, se pueden, este Les invito a escuchar, ok Cualquier pregunta es bienvenida Este, ese es bien, bien bonito Y me pasa con Puerto Rico Los Yoga Yo decía, no, yo lo que quiero es que la gente se conecte Y vean un poco de lo que es el yoga Pero yo no quiero salir Pero al final es algo que tiene, es orgánico Y yo te veo que cuando tú lo haces de una perspectiva De compartir esto que me hace tanto bien Por eso es que generas que la gente conecte contigo Porque lo haces con humildad Y aparte que lo haces bello Porque ella es la que toma todas esas fotos Y a los que, en verdad, de nuestra comunidad Que no conocen a Leslie, vayan para allá Porque de verdad es como ella dice Estas fotos son hasta, y más Los videitos son mejor que muchos otros que ven por ahí Sí, entonces Ahí comienza hace dos años Qué mamey, ¿verdad? Y la misión es eso, seguir compartiendo, educando Qué haces, estás también como conferenciante Ajá Y entonces, la parte de medicina la has dejado a un lado ¿Qué estás haciendo? Mi trabajo consiste en visitar hogares de ancianos Para adiestrar al personal que trabaja ahí En charlas y temas de educación continua Para que puedan permanecer abiertos Lajando los empleados en estos hogares de ancianos Y también pues me corresponde revisar a los pacientitos Qué bien, qué bien Chicos, no es difícil No es difícil llevar un estilo de vida saludable Una mujer tan ocupada como Leslie Ella lo hace tan simple Qué consejo nos puedes dar, ¿verdad? Leslie, déjame, tengo que hacer una pausa Estamos hoy, gracias Estamos hoy desde Freshmark Aquí, hola, Iliana Mira, Iliana es enfermera graduada Hola, Iliana Estamos hoy desde Freshmark Gracias a los amigos de Freshmark Que también son auspiciadores de amplas plataformas Sí Esto es un estilo de vida saludable para toda la familia Así que, salud Salud, salud aquí Este... Qué rico Leslie, la doctora Qué consejos tú le puedes dar a nuestra audiencia Porque me pasa, ¿verdad? Y todavía yo me siento que estoy en este camino A todos los días mejorar un poquito De buscar cómo lo hago, cómo lo complemento Ese primer paso, ¿cómo lo dan? Ese primer paso, si en una persona que quiere Empezar ese estilo de vida más saludable A una dieta más limpia Cómo lo hiciste y cómo lo aconsejaste A todo el mundo le digo que lo tomen con calma Que vayan a su pasito Pequeños cambios en la alimentación Hacen grandes cambios en la salud Y yo comencé de poquito a poco Primero eliminé las carnes rojas Luego eliminé el pollito Luego eliminé los lácteos Terminé eliminando finalmente los alimentos así del mar Hasta que finalmente mi alimentación Es completamente basada en plantas Hay personas que se la hacen mucho más difícil que a otras Porque la carne sabemos, ¿verdad? Y más aquí hay alguien que tiene una pregunta Mi niña está teniendo problemas parecidos a los tuyos Le hicieron exámenes y salió sensible al gluten ¿Cómo hacer una dieta vegana sin gluten? Vamos a empezar primero por lo número uno ¿Qué es el veganismo? Para que aquí, porque yo tengo mucha gente que está empezando a hacer ejercicio Pero no todavía por la dieta El veganismo es un estilo de vida Están los que se conocen como vegetarianos y veganos Ok, los vegetarianos centran completamente su alimentación en frutas, vegetales, tubérculos, semillas, nueces, etc. Y obvian todo producto de origen animal Hay vegetarianos que incluyen en su alimentación lácteos Esos se denominan como lacto-vegetarianos Ok, lacto-vegetarianos Aquellos que incluyen en su alimentación huevos son ovos vegetarianos Ovo si tienen huevos Y aquellos que incluyen tanto lácteos como huevos, lacto-ovo, vegetarianos Exacto Vegetariano, el término solito de vegetariano no incluye absolutamente nada de origen animal en su alimentación Ahora, el veganismo viene siendo un estilo de vida Es no promover absolutamente nada que tenga que ver con la explotación animal Es algo más ético, si Es la parte de no comprar, por ejemplo, carteras de piel O correas en piel, zapatos en piel O aretitos en perlas Nada que provenga de los animales para evitar su explotación Veganismo es ya un estilo de vida Como a los que son aquí Hola, abrazos, besitos también A todos los que son yogis, ¿verdad? Se asemeja mucho el estilo de vida en el yoga Porque el yoga promueve exactamente lo que es ahimsa Que es no maltrato, no hacer daño a otro ser vivo No importa si es animal, una planta, etc. Así que desde ese punto de vista, por eso muchas veces A los yogis se dice, ah, tengo que ser vegetariano No, es una filosofía de vida, es un estilo de vida Que poco a poco unos van adoptando Pero igual que las personas que comienzan desde la dieta Que es porque en el caso de Lesslie Me encanta esta unión por eso mismo Que es por salud Que es porque hay ya un compromiso De tu buscar que es mejor para ti, para la vida Para preservar tu salud Y como tú dices, revertir muchas condiciones En el caso del yoga Mucha gente comienza a hacer yoga Por ejercicio, por buscar un poquito de paz, de salud Y ambas cosas se complementan Porque una vez tú estás buscando un estilo de vida Más saludable para ti Encuentras que la alimentación es la base La alimentación, y como dice aquí Alan Que está por ahí, que es gastroenterólogo El estómago, el intestino, es nuestro segundo cerebro Así es Así que eso es un tema que queremos seguir constantemente Aquí comunicando en Puerto Rico Love Yoga Porque no importa por qué camino tú llegues Al final es un todo Y de eso se trata la medicina integrativa Que practica Lesslie Porque te dice, si hay medicina Como te digo el naturópata Hay cosas que tú necesitas Pero poco a poco lo puedes ir moviendo Y tú mismo empoderarte Y se trata de educación Entonces, una vez Tú comienzas este estilo de vida Como tú dices, es un proceso muy individual ¿Qué consejos le da a una persona? Que vaya al médico, que vaya al naturópata Cuando quiera hacer esto Que lo haga solo ¿Cómo más o menos tú lo recomiendas? Sí, yo, obviamente tuve que buscar ayuda Yo no conocía lo que era el término veganismo Yo no sabía lo que era ser vegetariano Por eso intenté buscar ayuda en un especialista en medicina natural Porque los médicos no lo sabemos todo A nosotros nos educan Sí, para saber diagnosticar y para saber tratar una enfermedad Pero ir a la raíz de ese problema de salud Requiere, verdad, de la intervención de otros especialistas Entonces, mi recomendación siempre A toda persona ha sido O visita a un nutricionista que te pueda guiar En una alimentación centrada en plantas O un naturópata que también pueda guiarte A lograr revertir condiciones de salud Mediante la medicina natural Mis cambios Yo todavía no soy vegetariana Pero sí ya eliminé casi todo lo que es carne roja Es muy poco Y para que nuestra comunidad sepa Los cambios que yo he visto Número uno, como tú dices, el cabello, la piel Más que nada, la energía Sí, sí Yo que vengo de, verdad, de otros procesos emocionales Que ahí es que llego al yoga Cuando comienzo este tipo de alimentación Y es, como yo le digo, se llama Mindful eating O sea, es, ¿por qué voy a comerme esto? Que no sea metiéndole una emoción, ¿verdad? A la comida La piel, el cabello, la energía El, 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 el ir al baño Hasta mejor La inflamación crónica que tenemos Yo tengo una amiga que pasó un proceso similar al tuyo Y, y ella me dice Naida, los dolores a mí se me fueron en nada O sea, y eso es algo que nosotras, no tan solo las mujeres Todas las personas debemos tener conciencia O sea, el exceso de azúcar Nos está matando Y todo esto de la, de las carnes procesadas Y con hormonas, etc. Así que, hola, saludos desde Michigan Qué bella, Mariolmo, gracias, Corali Este, entonces, el, el, el veganismo Una vez comenzamos, ¿verdad? En, en este tipo de, 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 de dieta O, ¿verdad? Vamos a decir, no, a mí no me gusta la palabra dieta Es como un castigo Es un estilo de alimentación Exacto, una decisión Una vez tú comienzas, este ¿Cómo te mantienes aprendiendo las, las recetas? ¿Cómo, entonces, te, te inicias en este tipo de mundo? De que, porque hay gente que me dice Ay, pero yo no sé ni por dónde comprar, qué voy a comprar Pues, eh, esto es como, eh, eh, yo le digo, por domis Muy bien, yo me tuve que educar Ajá Porque yo lo que sabía hacer era arroz, habichuelas y carne todo el tiempo Y a todos mis platos lo que le metía era carne De hecho, mi esposo, eh, en su plato lo único que había era un costillado O sea, el pedazote de carne y chico Ajá Así que tuve que educarme, tuve que comenzar a visitar talleres, charlas Con especialistas Que ya veo, ya te has unido, ahorita le has hablado Ajá Sí, para, eh, poder aprender a confeccionar alimentos Y ya una vez, logre ejecutar bien eso Entonces, comencé a hacer los videos para entonces educar a los demás a hacer y enseñarles Y yo he visto que tú lo dices y es bueno traerlo acá Es hasta más costo efectivo Completamente De hecho, hay personas que dicen, no, porque es muy caro ser vegetariano, ser vegano Para nada, ¿cuánto cuesta un paquetito de arroz? ¿Cuánto cuesta un paquetito de habichuelas? Sí, y ahí tienes proteínas Sí, claro, completamente Los vegetales también son, son, eh, económicos Claro, completamente económicos Y rinde un montón Ahí, ahí podemos, me acuerdo, mi abuela cogía las batatas, la, todo lo, mire, eso llena un montón Y rinde para la familia Es mucho más económico Y estás consumiendo cosas que son saludables Claro En el yoga, se utiliza mucho, eh, la alimentación vegana también, porque, eh, se, 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 se dice que rige mucho en nuestro sentimiento En nuestra, en nuestro ser, o sea que, a veces, si tú estás, eh, muy, eh, como se dice, muy por arriba, muy, eh, elevada las energías, eh, comer de la tierra te hace grounding En el veganismo se, se, se habla de eso, porque, mira, eh, 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 a mí me encanta porque Lesslie no es yogi full y yo no soy vegana, así que estamos aprendiendo ambas Pero, practico la yoga parcialmente, es porque hago ballet tres veces por semana Y cuarenta y cinco minutos de mi clase es puramente estiramiento y hacemos algunas mujeres de estiramiento Esa era la pregunta que te tenía Porque, si, ya, yo digo, Lesslie, que hace, ustedes ven las fotos, ella es la que hace todas esas fotos maravillosas, los videos, todo lo que escribe Ella es la que, si tú le escribes, ella es la que te va a contestar, está trabajando como doctora, viendo todos esos pacientes, o sea, ella hace de todo Entonces, ¿cómo tú tienes balance? Yo digo que no me quiero quedar con ganas de nada Y que el día que ella llegue al cielo, yo no quiero que Diosito me diga, hey, no hiciste nada con los talentos que te di Qué bella Entonces, sí, yo le meto mano a todo, así que soy fotógrafa en mi tiempo libre Videógrafa en mi tiempo libre, practico el ballet, tengo familia, mi esposo, etc. Y es organizarse Una vez que organizas, el universo conspira para que puedas lograrlo y ejecutarlo todo Este es la fuerza de voluntad Claro La fuerza de voluntad Cuéntame de tus talleres, para decirle a nuestros lovers, en estos días tienes un taller con otra amiguita que tendremos pronto Porque no la conozco todavía personalmente, pero también le escribo mucho como hago contigo Cuéntame de los talleres Sí, por lo general estoy ofreciendo talleres una vez al mes Este mes, al final, el último sábado de este mes voy a estar dando una charla gratuita en Freshmart de Caguas a las 3 de la tarde También voy a estar dando algunas recetitas El tema es sobre desintoxicación, así que las recetas son específicas para hacer detox de forma natural Ese taller es completamente gratuito Vamos a decir otra vez la fecha, es mayo Es el último sábado del mes de mayo A las 3 de la tarde En el Freshmart de Caguas Voy a estar hablándoles sobre desintoxicación y luego voy a estar haciendo unas recetitas Y a través de tus redes sociales comunicas a menudo donde vas a estar Tienes también otro taller pronto con Poliniza Voy a estar con Poliniza con la chef Lina Castillo Ella lidera las plataformas de Poliniza Este va a ser en Jardinete del Castillo En Trujillo Alto Ajá, el 6 de junio a las 10 de la mañana La información sobre este taller se encuentra en las redes de Poliniza Si pudieran ponerlo live para los que estamos en Estados Unidos Lo de Freshmart, hay que ver si lo ponen Pero de una vez también les comunico Nosotros vamos a estar el próximo sábado El próximo sábado hablando de yoga para la salud En el Freshmart de Atorrey Este a las 3 de la tarde también Pero es en el Freshmart de Atorrey el próximo sábado Todo lo que tiene que ver yoga, los beneficios clínicos ¿Verdad? Nosotros aportamos mucho la información Que se ha visto clínicamente comprobado Los beneficios del yoga en la salud Así que eso va a ser el sábado que viene El 19 a las 3 de la tarde Y Johanna también te puedes conectar Vamos a ver si lo podemos transmitir Porque esos son servicios que hacemos ¿Verdad? Para nuestra comunidad Y gracias a Freshmart que nos invita Sí, muchas gracias Y entonces pues a través de tus redes También yo te veo que tienes como videos Tienes un canal de YouTube ¿Verdad? Sí, manejo lo que es YouTube, Instagram y Facebook Y te consiguen todo como que mamey Como que mamey, ajá, que mamey corridito Bueno, si tienen preguntas podemos aquí Vamos a esperar un espacio para las preguntas Alguien había hecho una preguntita acerca del gluten Déjame ver Déjame ver Mmm... Ahí está Ok, ¿Cómo hacer dieta vegana sin gluten? Sí, Johanna Ella habla de que Sunoisha está teniendo los mismos problemas que te pasó a ti y que salió sensible al gluten. ¿Cómo puede hacer una dieta plegana sin gluten? De hecho, el gluten fue una de las sustancias que mi médico naturópata me dijo fuera de la alimentación y es porque se considera el gluten como una proteína proinflamatoria. No importa si la persona sea alérgico o presente algún tipo de sensibilidad a la proteína. El gluten vendría siendo la proteína del trigo, es lo que permite como la elasticidad del trigo, todo producto que provenga del trigo. Entonces, cuando el gluten se pega en las vellosidades del intestino, a lo largo de nuestro intestino tenemos unos pelitos, se conocen como vellosidades. Esos pelitos están en constante movimiento y lo que hacen es atraer nutrientes. Una vez los atraen, son absorbidos a través de la pared del intestino y una vez se absorben viajan a través de toda la sangre a nuestros tejidos. Pero el gluten lo que hace es que se pega en las vellosidades del intestino y evita la absorción de los nutrientes. Entonces, se desencadena todo un proceso inflamatorio en nuestro cuerpo, el cuerpo intentando atacar esa proteína que está haciéndole daño a nuestras vellosidades intestinales. Es fácil la alimentación sin gluten, sencillamente es eliminar todo lo que contenga trigo de la alimentación y ahora en el mercado podemos encontrar muchas harinas que son libres de gluten. Por ejemplo, viene la harina de avena, es mi favorita, de hecho ni siquiera la compro. Yo compro la avena, la trituro, trituro la avena y listo. Con eso ya hago mis pancakes, hago mis waffles, hago panes, hago bizcochitos con la harina de avena. También está la harina de garbanzo, de tapioca, harina de arroz, harina de almendras. Hay muchísimas opciones en el mercado que podemos encontrar que son libres de proteína. Yoana, yo espero que eso conteste tú. Ay, gracias porque no lo había escuchado nunca tan digerido. O sea, esto es bien fácil de entender como ella lo explica. Ay, Yoana, esperamos que eso haya contestado tu pregunta. Sí, y el gluten, en caso de mi hijo, se entiende que es lo que le proveen unas alergias en la piel. O sea, que no tan solo es el proceso inflamatorio. Sí, claro. ¿Dónde se encuentran las harinas? Aquí en Freshmark, Ileana. Este, voy a buscarte en YouTube. Sí, mira, tenemos aquí, Yoana, el link para las redes sociales. Entonces, vamos a esperar si alguien tiene alguna otra pregunta. Y de ahí partimos. Bueno, pues por ahora, de todos modos, Lesslie se queda con nosotros, ya es de la casa. Si ustedes tienen alguna pregunta, la pueden enviar directo a sus redes sociales o a nuestras redes sociales y se la hacemos llegar. Mil gracias, Lesslie, por estar aquí con nosotros. Sí, muy feliz de haber compartido este ratito con ustedes. Sí, un ratito donde yo creo que todos, me incluyo, hemos aprendido un montón. Y yo espero que con esto poderlos motivar a ustedes a que, como tú dices, un paso a la vez. Claro. Una cosa a la vez. Yo publico mucho en nuestras redes, por ejemplo, los lunes sin carne. Sí, lo promociono muchísimo, sino, sobre todo, para personas que les cuesta un poquito ir dejando la proteína animal. Todos los lunes siempre hago una publicación acerca de los lunes sin carne. Qué bien. Pues nosotros lo publicamos también. Y entonces, es un día a la vez. Y si, de repente, como estábamos hablando, la alimentación es, mira, hacerla consciente. Y si un día tú te sientes que te hace falta algo, pues mira, observarte. ¿Por qué quiero comerme ese bizcocho o por qué quiero? Tanta ansiedad de tomarme ese café o ese refresco. Y entonces, poco a poco, cuando tú lo vas observando, vas pudiendo entender si estás comiendo por emoción o si estás comiendo conscientemente para alimentarte y nutrir tu cuerpo. Claro. Gracias, Lely. Esperamos tenerte muchas veces más. Y hay muchísimos temas que podemos cubrir aquí para educar a nuestras redes y a todo el mundo. Con la misión que tenemos, ambas compartimos, que es llevar un mundo más saludable. Se trata de todos los días dar este paso. Un beso a ti, un beso a todo el mundo. Hasta luego, alamos. Bye.